El ministro del interior, Fernando Rospigliosi, sostuvo que aún se encuentra en curso la investigación para determinar quiénes son los responsables de la interceptación telefónica de la que fue víctima. El primer mandatario, asimismo, se pronunció sobre el informe final presentado por la Comisión de la Verdad. Será el presidente de la República quien tenga la última palabra sobre las conclusiones y recomendaciones presentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Así lo sostuvo el ministro del interior, Fernando Rospigliosi, quien no quiso pronunciarse en torno al tema. El día que se recibió el informe de la Comisión de la Verdad, el 28 de agosto, el presidente de la República dijo que el gobierno iba a estudiar con calma y ponderación el informe para luego emitir una opinión. Como ustedes saben, el informe es muy extenso y está siendo estudiado por el gobierno. No, no, eso va a decidirlo el presidente de la República, no es cuestión sectorial, esto es un asunto de Estado que atañe al presidente de la República y todo el gobierno. ¿La labor que ha cumplido la policía nacional durante...? No, no, no vamos a opinar todavía hasta que el presidente de la República dé las instrucciones del caso. En torno al caso del chuponeo telefónico y la presunta falta de resultados en la investigación, dijo... Eso todavía no ha concluido, está en curso la investigación sobre ese caso, así que no podemos adelantar opiniones a ese respecto. Gracias. 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 Gracias.